¡Hola! Yo soy la payasita Millie y vengo a resolverles una duda. En TikTok me preguntan mucho qué tipo de pinturas uso para mis dibujitos. Por ejemplo, en todos mis videos me preguntan qué pintura usas, qué pintura usas, qué pintura usas, qué pintura usas. Pues se los voy a decir. Yo les quiero decir primero que antes de usar esta marca, yo había usado otras marcas. Había usado como unas cuatro marcas antes, pero algunas no pigmentaban bien, otras no aguantaban el calor de aquí de Sonora y otras no me gustaban los colores, eran muy opacos. Pero después encontré esta marca. La marca que nosotros usamos se llama Colibrix. Esta pintura que nosotros usamos es hipoalergénica y es base agua, porque como ustedes sabrán, nosotros somos payasitas infantiles. Entonces, pues la mayoría de las veces pintamos a niños pequeños y ustedes sabrán que los niños tienen la piel más delicada, entonces hay que cuidarla más. Esta pintura se quita con agua y jabón y no deja manchada la cara. Aparte que tiene muy buena pigmentación y muy rico olor. Estas pinturas vienen en varias presentaciones. Esta es la individual, es la de 40 gramos. Hay una más grandecita que es la de 80 gramos. Estas son mate. Este es el blanco. Este es el negro. Uno de nuestros favoritos. Este también es mate. Este es como un rojo ladrillo. Aparte de los colores mate, que faltan muchos y no quiero mostrarlos todos. También están los colores metálicos. Este es el plateado. Este es el azul metálico, que nos encanta hacer al Capitán América con este color. Este es el rojo. Rojo metálico. Y el que creo que no puede faltar en el maletín de cualquier pintacarita es este. El dorado. Porque absolutamente a todas, creo que a todas, nos han pedido un unicornio. Y a ser un cuerno amarillo, a ser un cuerno dorado, hay mucha diferencia. Mucha. Después de los metálicos tenemos estos. Esta presentación es un kit viajero. En el kit viajero vienen varios colores en un solo estuche. Aquí tenemos los neones. Ya se van a acabar. Pero tenemos los neones. Estos brillan en luz azul o luz ultravioleta. Se ven perfectos. Yo he probado otras marcas y estos son los que más brillan en luz UV. Me encantaron. Después de estas presentaciones todavía hay otras presentaciones. Esto se llama un split. En el split cake vienen varios colores juntos para que puedas tomar varios. Este es un tamaño normal. Pero también está este otro que es el mini. Que también es en color mate. Estos dos son en color mate. Este es el arco iris de seis colores. Es neón. También está en mate. Y están también los mini que son neones. Este lo usé en el video que puse del coronavirus. Si tú no sabes pintar o apenas estás aprendiendo, están estas cositas mágicas que te pueden ayudar. Estos son como unas plantillas que se llaman stencils. Esto lo pones y con una esponjita agarras el color. Y haces esto y te pones el dibujo de la plantilla. A nosotros nos sirve mucho cuando son niños muy pequeños o son muchos niños y quieres hacer algo rápido. Este nos sirvió demasiado para las caterinas en noviembre. Y hay unos muy bonitos. Hay muchos, 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 muchos. Otro tema importante. Estos. Estos se llaman colibrillos. Son de colibríx. Estos son brillitos pero vienen en gel. Así que lo tomas. Y queda en gel. Así que no hay probabilidad de que te caiga en el ojo. Mucho menos al niño le va a caer en el ojo. También podemos encontrar de este otro tipo de brillitos pero vienen sueltos. A mí, en lo personal, prefiero los que vienen en gel. Porque es más probable que se me tire el que viene en brillito suelto a que se me tire el que viene en gel. Hay personas que, tal vez porque no saben, utilizan brillos que venden en papelerías. Eso por nada del mundo se tiene que usar en la cara de un niño. Porque estos brillitos o glitter es muy, pero muy finito. Es súper, súper delgado. Súper, súper delgado. Si te cae dentro del ojo no tienes tanto problema. Pero si te cae, por ejemplo, diamantina, que es súper gruesa, desde un grosor muchísimo mayor al de estos, puedes hasta llegar a cortarte la cornea del ojo. Puedes tener algún problema en los ojos y es algo muy grave. Bueno, podemos utilizar joyitas. Estas son perlitas que utilizamos. Y estas las podemos colocar con látex o pegamento para piel. También utilizamos a veces de las que ya traen pegamento atrás. Y hacen que luzcan mucho los maquillajes. Más cuando son coronas o catrinas o cosas así. Este tipo de pinturas la tienes que hidratar para poderla usar. Entonces la tomas y lo más recomendable es con un atomizador para no echarle demasiado agua. Tomas el pincel y activas la pintura como si fuera un acuarelo. Pones y... Tiene muy buena pigmentación. Ahora, ¿qué tipo de pinceles uso? Los pinceles que utilizamos son de fibra sintética. Por ejemplo, estas son... Son súper suavecitas, súper, súper suavecitas. Este es un pincel plano. Este lo acabo de usar, es uno biselado. Este es lengua de gato. Este es uno de flor. También están los delineadores. Y hay muchísimos delineadores. Este... Hay muchos, 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 muchos. Espero que este video les haya servido. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensajito. Las pinturas las pueden conseguir con algún distribuidor de Colibrix. Yo soy distribuidora de Colibrix. Hoy me pueden mandar mensaje a mi Instagram, que es milikunveajoclown. También me pueden encontrar en TikTok. Me pueden encontrar en Facebook, como Payasita Mimi. Lo pueden encontrar en cualquier parte. O también pueden buscar en Facebook directamente con la página de Colibrix. Y ellos nos pueden ayudar. Espero que les haya servido. Muchas gracias por ver el video. Y adiós.